Y ya estamos de vuelta a otra recomendación para que vayan a comer o a cenar es Tlayudas el Negro. Van a encontrar una gran variedad de comida, gastronomía oaxaqueña. Su realmente especialidad son las Tlayudas de Taza Josecina Chorizo. Pueden probar también sus famosas flautas, además de las tostadas y las tortas, que ya nos hicieron la recomendación que la de Tazajo está buenísima. De buena recomendación, ¿verdad? Además de que te regalan el té de limón, te regalan el café de olla y también el pan. Te dan a escoger cuál quieres y ya tú lo puedes disfrutar con tu cafecito de olla delicioso. La invitación es para que visites en Vicente Guerrero, número 1029, en el centro o sus diferentes sucursales, porque también ya hay una en Jocotlán. Puedes visitarlos y además tienen servicio a domicilio hasta muy tarde, imagínate. De las 2 de la tarde a las 11 y media de la noche aplica el servicio a domicilio. El horario de apertura es de 1 de la tarde a 1 de la mañana. Y si no te gusta, pues no pagas. ¡Órale! ¡Qué buena persona! Saludos a las personas que se conectan con nosotros a través de las redes sociales, pues obviamente a las chicas de mi espacio y se saludan chicos. También a Virginia Santiago, saludos, gracias por los consejos, dice. También quiero aprovechar para felicitar a Julieta Santiago que está cumpliendo años el día de hoy, en la tarde, en la noche, seguramente vamos a festejarla. Así que la pasen muy bien. Están trabajando ahorita, pero bueno. También Colorsito Vázquez dice, hola, muy buenos y bendecidos días, bellas conductoras, que tengan un maravilloso inicio de semana, muy productivo y con muy buena vibra desde San Antonio de la Cal. Saludos a San Antonio de la Cal, que nos está viendo a todos por ellos. Saludos a José Alvarado Jiménez también que nos está viendo desde la Ciudad de México. A Antonio Flores, a Eleni Salvarado, a Fanny Tamayo también que dijo que muy buenos consejos de Eduardo Tamayo. Entonces, gracias también por vernos. También yo tengo un consejo que hacerles y es que si ustedes están a punto de remodelar o amoblar la casa o el departamento, la mejor opción es Casa Verde. Tienen unos descuentos increíbles por apertura de su nuevo showroom en la Plaza Pabellón Violetas, en el local número 7. Si ustedes quieren, bueno, pues visitarlos, háganlo. El estacionamiento de esta plaza es completamente gratis por si se pasan una, dos horas visitándolo. Claro, está padrísimo. Conociendo toda la amoblería. Bueno, pues adelante. Tienen diferentes reconocimientos y sobre todo valoraciones de sellos. Sellos como de garantía. Sellos de garantía. Para que tengan la seguridad de que están comprando uno de los mejores muebles y productos hechos aquí en Oaxaca, con madera oaxaqueña, como ya lo hemos mencionado. Además, si ustedes quisieran alguno en específico, algún mobiliario en específico, ellos lo hacen. Porque tienen este servicio dentro de la empresa. Además, también tienen carpintería de obra y diseño de producción. Además, el interiorismo de este sitio está increíble. Tienen ese servicio justamente. Si ustedes quisieran decorar o poner de nueva cuenta una oficina, ellos pueden hacer el servicio. Claro, su tienda de pabellón Violetas, desde la duela hasta el adorno que hay en el techo, lo tienen que ver porque es parte del trabajo que ellos hacen. Ayer me estuve dando mi vuelta ahí por pabellón Violetas y pude ver que diferentes mesas, hay mesas para seis, mesas para cuatro, hay mesas para ocho. Y cada una tiene un diseño totalmente diferente. Cada mesa también está en conjunto y coordinado con la mesa. Entonces, sí es importante que ustedes vayan a conocer este nuevo espacio que tienen. Y si de repente ya llegaron cuando está cerrado, no hay problema porque tienen paredes de vidrio. Entonces, ustedes pueden ver desde afuera hasta adentro totalmente todo lo que tienen ahí. Pueden buscarlos también a través de las redes sociales. Casa Verde MX es la página de Instagram, Twitter y Facebook para que puedan seguirlos, darle follow para que puedan estar muy en contacto con ellos y de pronto ver los muebles que están subiendo, la nueva colección que les habíamos contado al principio de la semana pasada, que está basada en círculos, en cuadrados, en triángulos, como inspirada en otras figuras geométricas. Lo van a poder ver cuando vayan a la mueblería. Está perfecto, dense su vuelta ahí por los dos lugares que tienen nuestros amigos de Casa Verde. Así es, chicos. ¿Qué les parece si llevamos a esta sección de Tonifícate? Que Mariana nos hizo esta sección de Belly Dance, a ver qué tal les salió. Vamos a ver. Chequen, chequen. Chequen, chequen. Hola, amigos de The Buenas, yo soy Mariana y en esta ocasión en nuestra sección de Tonifícate me encuentro en Ámbar Studio con la instructora Olga López que nos va a enseñar una super clase de Belly Dance. Quédate conmigo porque esto te va a encantar, así que bienvenidos. Me puedes platicar primero que nada para que todo el público lo sepa, ¿qué es el Belly Dance? Bueno, el Belly Dance o Danza Oriental es una danza que se basa principalmente en los movimientos de lo que es la zona pélvica y la cadera y el abdomen. En Turquía se hacía una danza que se basaba principalmente en los movimientos pélvicos y ondulatorios del abdomen y se presume que de ahí empiezan las bases del Belly Dance. Este baile es muy característico porque muestra la sensación de los movimientos pélvicos y ondulatorios del abdomen. La sensualidad de la mujer, Olga. ¿Qué nos puedes comentar de esto? Sí, así es. Bueno, en realidad uno de los beneficios de esta danza es eso, nos da mucha seguridad como mujeres, nos ayuda a conocer nuestro cuerpo, cada parte de nuestro cuerpo porque principalmente se trabaja la disociación de él. Entonces vamos conociéndonos y vamos adquiriendo confianza en nosotras mismas a través de esta danza. Es muy divertida y también te ayuda como mujer, te ayuda bastante, te sube la autoestima, trabaja tus músculos, tonifica músculos. Uno de los pasos básicos que estamos viendo ahorita que está poniendo la maestra Mariana es el péndulo, que es golpe de cadera lado a lado con las rodillas flexionadas. Cada vez que golpea tu cadera de un lado, estira tu pierna. El segundo estamos viendo el OMI, círculo de cadera al lado derecho o al lado izquierdo, cualquiera de los dos. El que estamos viendo ahorita es el egipcio, como puedes observar es un golpe de cadera hacia el frente, estirando la pierna. También se mantiene tu cuerpo en el centro y solo es el movimiento de la cadera, nada más. Amigos, esta fue nuestra sección de Tonificate, una clase de belly dance. Espero que les haya gustado. Regresamos al estudio en su programa. Esto es De Buenas. ¡Buenas! Oye, qué padre. ¿Qué te divertiste? No, sí me divertí. La verdad es que la maestra Mariana sí es muy buena, te explica paso a paso cómo tienes que mover la cadera, las piernas, todo muy bien. Bueno, pues, tú moviendo las caderas a todo lo que daba. Después les compartimos este reportaje a través de las redes sociales. Marisa. Así es. Yo les tengo una invitación para que vayan este 16 de junio al concierto de Rake en su Tour Desamor. No pierdan la oportunidad de ir a buscar sus boletos, los pueden encontrar en diferentes partes, también así como en boletos.com, están apareciendo ahí en pantalla los teléfonos y los lugares donde los pueden buscar. Y si no, también en internet. Nosotros estamos poniendo en la página de Buenas, MBM, toda la información para que vayan y no se pierdan de este concierto del Tour Desamor, que bueno, seguramente va a estar increíble. Así es. Y para asistir a este concierto, sin duda, ustedes deben de ir bastante arregladas, bastante presentables. Y para eso, pues, acudan con nuestras amigas de mi espacio. Y es que ellas van a poder hacerles todo lo que ustedes deseen, tratamientos faciales, de repente cortes de cabello, o si ustedes también quieren consentirse con algún spa o con algún masaje relajante, también ellas tienen ese servicio. Así que pónganse en contacto con ellas. Ya está apareciendo en pantalla sus números y su dirección para que ustedes acudan a este lugar que está bastante relajante. Luego tiene musicaterapia, aromaterapia. Entonces, aprovechen y también dense un ratito de paz y de armonía con nuestras amigas de mi espacio. Bueno, pues, ahí está. Hemos llegado al final del programa. Saludos a Willy Hernández. Saludos a chicos y saludos para el gran Conan y el padrino. Pues, saludos a ustedes también. Saludos para Rafael Belmonte, a Cristian Moreno que se acaba de conectar. Y, por supuesto, a ustedes que siempre están pendientes de la señal de 071. Gracias. Gracias. Nos vemos allá de mañana. Bonito. Nos vemos en el programa. Adiós. Adiós.